Las pequeñas y medianas empresas en México enfrentan un desafío significativo con las nuevas reformas laborales, que incluyen la reducción de la jornada laboral, el aumento del aguinaldo y ajustes salariales por encima de la inflación. Estas medidas, diseñadas para mejorar las condiciones de los trabajadores, podrían ejercer una presión considerable en las finanzas de las pymes, un sector que representa el 99% de las empresas en el país y que a menudo trabaja con márgenes limitados para estabilizar su economía. Para adaptarse a estas nuevas regulaciones, las pymes deben realizar un análisis exhaustivo de sus costos operativos y buscar estrategias que les permitan absorber los cambios sin comprometer su viabilidad. Entre las medidas recomendadas están la implementación de tecnologías que optimicen procesos, la renegociación de contratos con proveedores y una revisión detallada de su estructura organizacional para garantizar la máxima eficiencia. Además, es esencial fomentar un diálogo abierto con los empleados para planificar en conjunto la transición hacia las nuevas disposiciones laborales. Uno de los mayores retos será ajustar los presupuestos para cubrir el aumento de los beneficios laborales, especialmente el incremento del aguinaldo, que podría duplicar las obligaciones actuales para algunas empresas. Asimismo, los aumentos salariales por encima de la inflación demandan una mayor planeación financiera, pues impactan directamente en el flujo de efectivo. Sin una adecuada preparación, muchas pymes corren el riesgo de enfrentar problemas de liquidez o incluso de reducir su personal, lo que iría en contra del propósito de las reformas. Sí me parece importante también señalar que lo ideal sería que se implementaran programas pilotos con diferentes industrias para ver precisamente el impacto que esto eventualmente podría tener, porque no es lo mismo que le pidas a una empresa grande, a una empresa transnacional que pueda realizar estos ajustes a una micro, pequeña o mediana empresa, que a lo mejor no tiene estas condiciones de adaptación tan fáciles y que eventualmente eso podría repercutir de forma negativa en los trabajadores porque podrían eventualmente generar acuerdos con ellos para pasarlos a la informalidad. Entonces, pues sí son muchas cuestiones que están sobre la mesa que tendrían que eventualmente irse analizando, pero definitivamente podemos ver una afectación directa a las empresas que eventualmente podrían también trasladarla a los propios consumidores porque la empresa puede absorber el costo hasta cierto grado, hasta cierto punto, ¿no? Y esto implicaría que tengan que aumentar los precios de sus productos y los precios de los bienes o servicios que ofrezcan para poder hacer frente a este incremento en los costos. Con edición de Betty Torres, informó para Quiero TV, Christopher Alba.